una de las cosas que he dicho en varias ocasiones en tantos envíos en mi cuenta de instagram yo soy molusco que te invito a que me sigas en mi cuenta de instagram y mi tiktok también que yo soy molusco es que en los últimos años he decidido sentarme con cada una de las personas que de una no importa la razón que sea si yo tuve la culpa o no la tuve como quiera yo está saliendo de mí buscar a cada una de esas personas y sentarme con ellas o con ellos y poder de una manera otra tener una conversación sana tratar de dejar las diferencias a un lado y seguir no yo creo que mano lo he hecho con varias personas ya tanto de los medios en pr y no tan solo de pr y también con gente que no necesariamente son famosos y mano se siente súper cool así que si realmente tú tienes conflicto con personas yo te aconsejo que lo haga porque realmente uno se siente liberado hoy pues mano yo creo que no es la excepción hoy tengo una entrevista que yo creo que muchos de sus fans yo creo que no lo van a ver venir si tú me preguntas a mí yo pensé que esta entrevista nunca se iba a dar que la persona no se iba a sentar frente a mí a hablar absolutamente nada les puedo adelantar que tanto ella como yo tuvimos una conversación fuera de cámara antes de sentarnos en este podcast que puedo llamarle una conversación sumamente sana mucho más cool de lo que yo mismo pensé y aquí estamos ella se va a estar presentando este próximo sábado 5 de agosto en el coca cola music hall con todos sus fanáticos en un seguro sold out tienen mucho talento le llaman creo que ese es el refrán déjame empezar porque va a familiarizarme pero creo que la que nació con auto ti un son una cosa así ella me va a decir en breve pero nada vamos a presentar la aquí está en molusco tv en la famosa silla maría elizani señoras y señores cómo estás todo bien la chamaquita que de fábrica tiene autotune a la chamaquita que fábrica tiene autotune ya yo sabía que era una mierda así de autotune y una mierda de fábrica que los otros días por cierto yo me fui al garete me fui un ya no es twitter ahora es ex este estoy bien con una conversación de twitter por cierto y los monos me tienes bien cabronado me mataste el pájaro estoy cabronado pero nada tiró los otros días un no sé o no o no es un tweet o no no sé qué diámonos es pero eso mismo que mano los cantantes de música urbana no todos vano están a lo loco con el playback entonces llega el momento yo estoy molesto yo yo estoy molesto que están utilizando tanto el playback que van a tener que pagarle el playback y no al artista es una cosa de mente extrema ridícula y yo siempre le digo a los fanáticos cómo te sientes aplaudiendo los malditos playback porque el artista que tienes de frente es un artista fake porque no puede no logra ni cantar un verso sin un fucking playback pero nada hablamos de eso ahorita tengo mucho que decir ahí tengo mucho que decir ahí pero si no tocamos ahorita ahora malo voy a tocarlo ahora pero como tú quieras esta entrevista es random primero cómo estás estás bien estoy bien estoy muy contenta saludo 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 qué rico gracias por la oportunidad primero que nada y nada vamos a pasar la cura a hablar a conocernos esperaste a tentarte aquí pues estaba en la meta ok estaba en la meta en esa lista mía de lograr de lograr y pues se tuvo que dar de la manera que mira qué pasó qué pena que haya sido verdad con un como que rozando ahí pero tengo que verdad destacar que qué bueno que existen todavía personas que existimos personas que de verdad que creemos mucho en el perdón que creemos mucho en que hay que hay que llamar a esa persona porque quedarnos con esa pereza sabe la vida es otra cosa hoy estamos aquí hoy más que nunca estamos aquí mañana se sabe más que eso estamos en el mismo ambiente nos cruzamos y me encanta saludar a las personas muy bien muy bien pues muchas veces llegamos a lugares coincidíamos y nos saludamos yo pichaba full este ustedes también pichan full tu equipo de trabajo pichan full este y como que no se siente cool una de las cosas que yo decidí realmente empezar a hacer las pasas con mucha gente que como dije al principio no necesariamente yo tuve la culpa de lo que pasó no estoy tomando eso en consideración simplemente tuve una situación con la persona no importa que haya tenido la culpa es que no se siente bien llegar a un lugar y más estos medios de comunicación es que tú llegas a tanto el lugar y te encuentras rando a alguien y de repente tu mano se siente la pesada esa vez se siente el ambiente pesado porque tú sabes que hay dos personas que no se llevan y eso es un problema y yo llega el momento en que yo no soy un tipo pero para nada conflictivo la gente va a decir embuste pero realmente no lo soy yo soy sí está un poquito fogoso a la hora de hablar y y exponer puntos que realmente pues entiendo que son válidos mucha gente lo más seguro no pero al final del día no importa es parte de del juego de los medios de comunicación y del contenido que hago pero llegar a un lugar y sentir eso es horrible y lo sentí varias veces lo sentimos lo sentimos pues porque pero importante de que sepan de que se puede empezar se puede empezar y para bien muy bien ok lizani arranque hablando de lo del playback y el autotune vamos entonces a discutir ese tema arrancando antes de arrancar porque yo no tengo nunca tenido oportunidad de tener una conversación contigo en una entrevista para para el canal y quisiera como que documentarlo todo desde tus inicios como es que realmente llegas a este punto de que este sábado vas a estar en el que va con la meso y hall este con el favor de dios con todos tus fanáticos y toda la vuelta que tienes que decir tan pronto empecé haciendo ese intro del playback y obviamente sabemos que tú no tú tienes seguramente coristas con que tú usas coristas tengo coristas tengo coristas en el playback a veces me lo ponen y no me gusta no me gusta el playback se utiliza para qué es una ayuda o sea es una referencia ok un suponer lleva tanto tiempo cantando en un concierto que se yo y quizás hasta el playback te lo pueden poner como refuerzo a lo mejor no tienes un corista y pues ponen el playback en mi caso la realidad es que hasta me ha pasado en programas mira no puedes cantar en vivo es el playback y tienes que disimular y hacer el lipsync si doblar y a mí me hierve la sangre eso porque es que no sé me siento limitada ok yo soy una persona que sigo tal artista me encanta la canción pero si voy al concierto yo espero que quizás cante igual o yo diga wow la cante de otra manera pero la llevo a otro nivel la llevo a otro nivel me encantan los conciertos que realmente el artista cante en vivo yo me imagino que es porque es que yo amo hacerlo sabe me encanta hacer eso puedo cantar en vivo y no sé me gusta un par de artistas pero es que no vea ningún no sé que no voy al concierto de nadie no me gusta o es como no sé quiero sentirme o sabe en vivo ahí con el artista punto que si tose pues toseo y ya eso fue lo que salió si hay un problema con eso y fuerte yo he ido a varios conciertos donde he visto el playback hacia el estrago este temerario y para mí es como siento que te estás robando el dinero siento que eres un artista de estudio si realmente tú necesitas mucho el playback pues está bien chévere eres artista te considero artista pero de estudio no eres de en vivo yo creo que tú tienes una responsabilidad no tan solo contigo sino con tu público o sea cantar con playback y que tú estés haciendo mímica y que todo el tiempo sea un doblaje yo entiendo entonces porque tú no tienes un compromiso contigo porque yo no te estoy pidiendo que tú cantes porque el talento es el que es que yo no te estoy pidiendo que canten como tú que tenga ese vibrato yo no estoy pidiendo eso porque hay muchos artistas de rap y reggaetón que no tienen vibrato pero es que no tienes que tener vibrato porque ese no es el formato mínimo realmente cantame en vivo y seguramente incluso te me vas a desafinar un poquito pero tienes los cojones de meterle y tienes unos coristas y vas a sentir al artista claro y seguramente puedes usar un poco el playback no tengo problemas con eso pero no es que es todo el playback y mano es bien complicado porque llega el momento entonces yo estoy pagando un ticket por escuchar qué que no te sientes en ningún concierto te sientes en tu sala o lo mismo que tú pones Spotify Spotify, YouTube es triste la realidad es que es bien triste tú no sabes cuánto yo quisiera mano ir a un concierto de Álvaro Torres ir a un concierto de Ana Gabriel la misma Isabel Pantoja una Laura Pausini que son artistas que de verdad una misma Adele que son artistas que yo sé que le van a meter ahí como es obviamente son formatos distintos estamos hablando que reggaetón el rap el trap es otra cosa ¿entiendes? y pues Adele es Adele y ese formato pero cuántos son los que no cantan son un montón por eso me tengo que salir y no mencionar ni siquiera ni el género porque cuántos son los que no cantan pero hay gente que tiene cojones o sea por ejemplo yo te puedo mencionar un tipo como Osuna un tipo como Osuna que claro que le mete duro en vivo el mismo Balboni le mete en vivo sin cojones le tiene sin cojones le tiene Balboni fue de los que empezó un poquito y él ha afinado poco a poco y tú lo escuchas en vivo sin cojones le tiene tiene un corista quizás pam 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 y me dicen que a veces no tiene ni corista y le mete en vivo full bad y vuelvo y te digo es válido el playback hello no eres una máquina pero tírate tú en vivo Balboni brinca Balboni se tira sus pasitos mantiene la energía es válido el playback para tú poder coger un poco de break cuál es tu inspiración para arrancar en la música urbana y Big Queen literal fue la persona que nos dejó la puerta abierta una Lisa M también luego vienen estas nuevas esta nueva generación esta nueva ola que si yo para esas personas que ahora mismo dicen yo quisiera cantar pero por lo menos en mi caso y Big Queen la misma Karol G su desarrollo como artista yo lo vi yo vi cuando ella subía sus canciones cantando Killing Me Softly si si Karol yo pude yo vi ese ascenso cuando grabó el tema con Nicki si cuál fue el tuyo como yo no yo no recuerdo como tú de te hiciste famosa y empezaba a adquirir un fanbase a niveles de que de que haces conciertos en PR de que empezaba a viajar parte de Colombia a República Dominicana yo no yo no no sé cómo cómo fue pues mira en en casa siempre hubo música papi canta papi estuvo en la orquesta rubijado de salsa antes de yo nacer luego en el 96 un año después de yo haber nacido estuvo como solista como Maldo con un concepto florclórico merengoso así como Chichi Peralta luego de eso en el 2002 estuve en el primer álbum de Enclave sabes lo primero de Enclave contra viento y marea mi papá fue uno de los integrantes ok ahí puedes ver que literalmente la salsa por un lado el merengue por otro por otro lado pues también los 80's papi siempre me me nutría con todo eso que le gustaba más tocaba guitarra siempre se dedicó a hacer actividades privadas aparte de ser ese artista con disquera y todo eso nada la cosa es que llega un momento en que pues hubo una separación en el matrimonio de mis papás y el último día que mi papá estuvo en casa yo le dije papi deja la guitarra porque yo no entendía yo no sabía nunca había un deterioro en la relación siempre todo fue amor pero si sabía que algo pasaba y papi me tenía que dejar la guitarra porque iba a haber una ausencia la cosa es que eso fue una de las cosas que me llamó la atención como que tocar la guitarra sin coger clase sin coger nada nada de clase nunca he cogido nada de clase y la cosa fue que pues como siempre me tocaba guitarra por las noches ya no lo tenía lo buscaba en la guitarra y poco a poco empecé a sacar melodías o sea que tú estás hablando de que la ausencia de tu papá tú la yo la ajá la llenabas con la guitarra de él con la guitarra de él wow su primera guitarra que fue cuando el chamaquito empezó sabes la tengo esa guitarra la tengo ahí como ok pero nunca cogiste clases de una de las cosas que siempre tú sabes que todo el mundo siempre todo ser humano siempre tiene un instrumento que le encantaría tocar ya o sea batería esa guitarra bajo lo que sea unas maracas el güiro pero a mí la guitarra me apasiona muchísimo pero la cojo en mis manos que es lo único que puedo hacer pero no sé con qué carajo hacer con ella cómo tú aprendes a o sea yo mi papá de crianza él toca guitarra y siempre había una guitarra en casa y hacía como que estaba pero no le saca no podía lograr sacarle ningún ritmo ni una melodía nada cómo tú logras sacarle melodía cómo tú aprendes a o sea por dónde carajo tú pones los dedos cómo tú aprendes eso sin coger clase yo digo que yo no sé yo vine con eso de la nada o sea es que yo no yo no te sé explicar yo simplemente cogí la guitarra y todas las noches intentaba de hacer la mía yo la personalicé a mi manera a tal magnitud que cuando yo logré aprender tocarla que mi primera canción que aprendí a tocarla fue la de Maná en el Muey del San Blas el eso fue lo primero pero lo primero y salió de oído de oído de yo escuchar 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 y ahí buscarlo y obviamente pues de ver tanto tiempo a mi papá la cosa es que una vez comienzo a sacarle tonos a decir puedo cantar otras cosas ok que voy todavía con la guitarra haciendo mi amiga de ella pero a su vez tenía la voz no todavía yo no yo no dominaba eso de tocarla y cantar pero sin guitarra cantabas me encantaba cantar del álbum La Pandilla Ava me encantaba porque esos eran los discos que para mí me compraba yo los escuchaba en el CD Player ok so que nada una vez empiezo yo a dominarla empecé a escribir mis canciones a bolita en un papel ¿sabes? no eran acordes las personas cuando veían ese papel y eso de bolita eso yo nada más yo lo entiendo o sea mira a qué nivel yo personalizo la guitarra personalizo mi manera de yo poder desenvolverme o sea tú hiciste tu propio pentagrama o sea a bolita a bolita a bolita literal y nadie más entendía nadie más entendía me vacilaban y qué es eso y yo eso lo entiendo yo tú no ¿verdad? mira que especial es pero la bolita es donde tienes que poner Leo era como que los trastes y yo dibujaba las bolitas y si yo tenía que hacer un o sea el hacer el trabajo del capo pues yo le yo lo surraquía va siguiendo ¿el capo qué? el capo es lo que cambia o sabe como que el sostenido ah ok el capo el sostenido lo que le pones ok el sostenido yo estoy hablando este idioma no es el mío el capo el sostenido ah estoy igual es para que sepa está por ahí está por ahí el capo ok 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 ah el capo espérame el capo ya conoce al capo capo que es la que hay caballo literal mira está sosteniendo el primer capo de mi papá ah ese es el capo de tu papá mira mira tan viejito que se ve con el papi hizo tantos y tantos y tantos y tantos y aprendió hizo tantos shows es el capo de mi vida lo tengo aquí me llevo ahí tatuado con un mensaje que mi papá me escribió un día por whatsapp y yo dije yo me tengo que ya me tengo que mirar tatuar ese mensaje tu papá es bien significativo en tu vida mis padres son héroes en mi vida que brutal a que edad se separaron yo tenía 13 años adolescente una edad difícil si bien difícil bien difícil bien difícil pero siempre hubo amor no puedo Chávez en mi hogar siempre hubo amor Chávez siempre me protegieron de eso a tal mal ni tú que te digo que nunca había el deterioro nunca sabes y hoy en día son amigos sabes lo hicieron bien lo hicieron bien claro claro lo hicieron bien no es bueno que también los hijos vean que el mundo no se acaba y papá y mamá siempre siempre van a estar ahí ok empiezas a ese fue al principio estoy contando la raíz la raíz la raíz si no el génesis ok muy bien estoy contando el génesis un palo pero entonces empiezas a hacer las bolitas el capo y ahí lo dejé todo y lo daste todo ahí ahí lo dejé todo ahí vino los estudios crecer este esto fue a los 13-14 años 15-16 por ahí experimentando con la guitarra que me quería que no aguantaba la soledad que sin mí se moría quedaba vueltas en la cama porque no me tenía y yo tan tonta que creí en sus falsas caricias que me estremecían pero tú te fuiste y me dejaste y me dejaste sola creí en un amor que me dejó abandonada sigue tu camino ya no es pero nada yo yo te olvidaré mira que ganas no me faltan que tú me querías que tú me querías que tú me querías y yo tan tonta que caí en la trampa de tu juego cada vez que tú me tenías solo tú te divertías y yo que tanto tanto te quería pero tú te fuiste y me dejaste sola creí en un amor que me dejó abandonada sigue tu camino ya no espero nada ya no espero nada yo te olvidaré mira que ganas no me faltan que tú me querías que tú me querías que tú me querías que tú me querías ya luego pues mi prima me hace un Facebook aquel tiempo era muy familiar el Facebook demasiado familiar entonces nada sí porque el Facebook ahí estaba toda la familia todo el mundo era algo bien de verdad que no es como está ahora cuando empezó a salir Instagram este todas estas redes que tú dices me independicé esa era como la independencia me independicé para el carajo estoy en una red social que mis papás no tienen hasta que empezaron también los papás a hablar en Instagram llegó llegó el Nachat me independicé después llegó TikTok me independicé y por ahí para vos te ibas independizando para el carajo ya los papás dijeron para el carajo no voy a seguir a mis hijos ya papi decía mami mira sígueme y yo aunque no te creen muchos doncitos que tienen TikTok ahora estos doncitos quieren acapararlo todo señores mira señor hay redes sociales para los chamacos también señor déjenlos quietos de no jodas más no se meta en las redes sociales de los chamaquitos puñeta de quédate en Facebook quédate en Instagram no te meta en TikTok también llevo a estos señores 50 años escribiéndome en mi cuenta de TikTok no es que yo soy joven no soy un chamaquito pero señora yo tengo chamaquito ahí respete puñeta están actualizados esto ha ido avanzando sí 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 pero debe también de ser difícil para ellos adaptarse a esta generación de nosotros estos cambios de análogo digital dicen un montón de hijos que cada rato sus papás pierden los passwords de sus cuentas de Facebook y tienen que estar abriéndole otra jodida cuenta de Facebook porque perdieron el jodio password y se jodió la cuenta sí entonces de repente los doncitos que no se dan cuenta que todos sus movimientos en Facebook se ven en el timeline y de repente se ve como cuando le da like a un culito y de repente le da mira señor usted le está dando like y dice mira don Gregorio le acaba de dar like a culitos calientes anda suave señor en las redes sociales para los señores mayores es bien complicado más televisión por favor ok abriste Facebook que era bien familiar mi prima me abrió Facebook todo comienza cuando me dice dime como quieres que sea o sea tu vino y yo pon Janielis mi nombre es Janielis yo me llamo Janielis y yo digo pues pon Janielis eh que se yo veintiocho bla 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 pues Facebook dice que no se puede porque que ya había muchas Janielis y yo adiantro wow increíble la cosa fue que ella me dice mira pero te está dando la opción de que Facebook revierte el nombre y como que no sé te da un nombre en el que pues si se pueda si te da opciones exacto pues le dimos y salió Elisani ah o sea Facebook me da mi nombre artístico no digas muy alto que Maizón que en veros no es maya y te empieza a pedir regalías de tu música de tu mierda si por favor póngale eso a esta ok vale protéjame o sea Facebook dentro de las opciones que te da te da la opción de Elisani de Elisani y estaba Elisani me acuerdo que estaba Elisani y no sé pero literalmente con la J al final con la J Elisani Elisani porque para mi la J es fantasma muchas personas Elisani o Elisangi y es Elisani o sea la J no es la J con guía de H al final exacto la cosa es que nada yo me enamoré me enamoré de Elisani y así fue que pude tener un un Facebook pero fue fanpage o fue página no Facebook familiar de 5 mil personas se llenaba y tenía que abrir otro a esa edad que 5 mil personas muchachos la cosa es que nada eh sigo los estudios que estabas estudiando o estabas en las high school no estabas en las high school estabas en las high school ¿Eras buen estudiante? si ¿De A, de B, de C? no no te voy a mentir tienes que recortar las clases era de C y D sí, claro era de C y D C y D ah, tú eras de la mía eso no es bueno eso no es para nada verdad para mí C y D era cabrón para mí C y D siempre fue cabrón cuando yo iba con una C mami saqué C vamos a comer pizza yes es un logro oye, mis hijos son de A full todos se grabaron de A incluso está Ocha que usted lo ve medio loco pero se grabó de A en serio Ocha está cabrón se grabó con A y B mira ahí está mira, está llamando Elía Guaylaño Elía te llamó ahora papá mira, este yo voy a ser bien sincera sacaba A y mi B pero no era esta nena sobresaliente en el cuadro de o no de alto o no 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 lo era pero ¿por qué? no sé es que ¿no te gustaba? es que no me sinceramente no me gustaba no me gustaba o sea me hablaban de algo pero yo no aprendiste a tocar con bolitas imagínate tan 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 ¿entiendes lo que? aprendiste a tocar con bolitas no, no, no pero no, pero cada cual no era no era ni ni por bruta no era es que no había no sé es que es que no sé de verdad no me gustaba de la clase que más que odiaba ah chinglé inglés 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 y no sé es que yo siempre decida pero ¿por qué? no ¿no? lo entiendo lo entiendo y me tiro mi hija a la hora de defenderme perfecto pero y cantaste aquí Libby Softly y mira y lloré como nunca pero para eso para ahí vamos no me salte que después no, no, tranquilo vamos con calma no vamos a la cosa es que nada en la escuela mi papá tenía unas bocinas a mano y yo sacaba las libretas los libros y metía las bocinas en el bulto pero ¿qué pasa? que yo me llevaba esas bocinas para la escuela para yo hacer el baile interescolar o sea tener en primer lugar cuando compitiéramos con otras escuelas ponerla en primer lugar y para mí eso era alto honor o sea yo le decía a la directora yo te estoy poniendo la escuela en primer lugar o sea estamos ganando no es que yo cortaba para estar en el palito allí con no yo cortaba porque yo estaba en una esquina o cantando o cantando cositas de Dios con otros compañeros pues que eran religiosos unos cristianos así pues siempre me llamó la atención a full pero a tiempo completo ok y intentaba de una manera u otra pues sobresalir en esas áreas ok cuando abre facebook en qué momento es que empiezas a hacer videos para que van a tener visibilidad una compañera mía para aquel entonces se muerde en un four track y tiene un accidente pierde la vida wow su mamá es que estamos saltando varias cosas yo en ese ya en ese tiempo mami siempre le encantó los karaoke y siempre nos íbamos entre padres así que se yo y compañeros y pues nos íbamos a cantar karaoke y yo siempre veía eso ahí fue donde yo me fui soltando para cantar cosas de Anita Nazario Connie García Ana Gabriel todas esas cositas la cosa fue que pues esa madre sabía que yo cantaba y tenía un buen canto y bla pues ella me pidió que grabara un video para ella postearlo en facebook video que se fue viral el tema de yo te recuerdo entiendo que lo canta Juan Gabriel para que el entonces yo lo escuché de Ana Isabel ok y lo cantaste lo que antes hice fue viral en facebook en facebook yo veo eso las personas este se identificaron muchísimo pero muchísimo no fue algo que ni siquiera busqué no fue algo planeado desconocía completamente ese flow de irse viral sabe no no estaba en mi plan yo no dije ok voy a hacer un video y me quiero ir viral no fue algo que hice completamente de corazón con una lástima increíble sabe quería complacer esa madre tan llena de dolor con una canción pues que ella quería escuchar y poner fotos de pues de esa hija eh nada me voy a ir viral las personas empezaron por un mensaje a pedirme peticiones de canciones y yo uff mira canta esa canción te tiene que quedar espectacular y yo vamos a ver ok y empecé poco a poco le dije a mi amor cómprame 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 una computadora para entonces yo aquí tener que salga ya estaba dominando youtube para poner aquí el karaoke y de mi teléfono pues yo me grababa y así mismo fue hasta que involucré la guitarra sobre esta vez reggaetón yo decía ok pues déjame ver si canciones de reggaetón las convierto en dulces melodías porque como en casa siempre me crié alrededor de personas mayores mi hermana fue siete años después yo no tuve esa de esto de criarme alrededor de niños tú eres la menor no yo soy la mayor la mayor y tu hermana vino siete años después siete años después exacto que hay una diferencia ahí siempre estuve con gente mayor pues la cosa fue que este mami me compra la computadora este y lo otro yo digo ah el reggaetón las personas mayores pues en casa decían ah no el reggaetón no sabes eso no tiene letra eso no tiene historia y yo ay dios mío ok pues vamos a ver si no tiene historia si no tiene un sabes y cuando yo las cantaba ahí me las aceptaban y ah pero y cuál es la diferencia ah no es que reggaetón bla bla y yo bueno pues entonces voy a llevar ese concepto a facebook y así mismo fue empecé con el tema de mi nena mi nena mi nena de baby rasty gringo duro lo primero que convertí en dulces melodías viral se fue se fue viral viral se fue en aquel momento la viralidad cuántos views eran hay un montón para mí con esa edad yo tenía once mil y los comentarios mil y pico sabes mil y pico yo ver esa diante mil mil comentarios y seguían y seguían hoy en día están en los billones esos videos si porque me salen a veces pero tú tienes control de ese facebook todavía billones de views y fue un proceso difícil porque ya mi facebook personal se había convertido en un fanpage si en el fanpage fanpage exacto y era yo perdí completamente el control cuando entonces llegué el momento de crear un fanpage de verdad porque yo tenía muchos recuerdos en ese yo no pude unirlo porque oíste un facebook personal que hasta cinco mil personas se llenó seguramente tienes que abrir el fanpage que ahora es sin límite exactamente obviamente que la la página obviamente esa de cinco mil pues es la que básicamente te permite abrir ese fanpage exacto ok y entonces arrancaste grabando entonces dulce melodía dulce melodía eso fue en que año 2016 pega rayo entonces siete años 2016 ahí fue que vine yo a las redes y me dijo ok dale está bien ok tengo una red social y quien te ve quien te ve me imagino que sigue grabando grabando pero tiene que haber alguien que te ve y que te dice ok vamos a llevar esto en serio porque ya tú has hecho bellas artes tú has hecho otros conciertos has viajado has hecho has tirado muchas canciones tienes colaboraciones en ese momento me vieron muchos artistas empecé por niki hay un video en youtube este es que es que el orden de suceso en que todo comenzó yo en ese proceso que me voy viral cae esta pausa en que dios mío que yo voy a hacer con mi vida me encanta la música pero tengo que estudiar algo mami quería que yo estudiara medicina estudié técnico de hacer operaciones con un plus de ortopedia más un plus de hermatología terminaste si lo terminé y lo ejercí un año porque yo dije no es que esto no es para mi yo es la música y si me fractura el pie aquí tú sabes cómo va a tener eso o estamos jodidos aquí te acuerdas de algo me muero si me acuerdo me acuerdo de algo ok no que volver una clase nada más y ok y mira salvamos el salvamos el pie salamos el tobillo y el talón de aquí y toda la vuelta ok eso pues pasó seguí yéndome viral que se yo la gente ya en algún momento pidió verme en vivo sabes donde cantas tienes una banda tienes esto entonces pues que pasé decía papi canta por ahí este papi estaba en pizzeria 1 papi cantaba en el metropol en el restaurante metropol so ok pues yo puedo hacer lo mismo pues me hice de un grupito la primera persona que me dio la oportunidad a mi de cantar es Danilo con el negocio de Danilo Buchan en Happy Place en Isla Verde fue el primero porque yo le dije mira tengo una fanaticada que yo necesito la oportunidad te pagó si siempre que lo veo le agradezco siempre que lo veo porque la pregunta que él me hizo mira la pregunta que él me hizo fue tú me lo vas a llenar y siempre que lo veo le digo tú me lo vas a llenar y la realidad es que no cabía la gente la gente me tenía que ver desde afuera el parking era un problema y se llenó a unos niveles temerarios diadres y te quería todos los viernes ahí un contrato 50 pesos los viernes toma así ese cabrón paga 50 y 100 pesos nada más ese cabrón y sí sí y dos pinchos me muero pero lo quiero muchísimo lo quiero muchísimo y fue de verdad que fue la primera persona que me dijo mira preséntate y las personas pudieron llegar y escuchar de mí y conocerme la cosa es que nada eh Niki me me ve que me voy a virar con un tema de él luego Fosuna me escribieron siempre por Dien el día que Niki me escribió yo le dije ajá sí tú eres Niki yo soy J-Lo siempre no la creías no hombre no nada yo no conocía del checkmark de la verificación de Instagram no conocía nada y te pusiste en ese nivel tú eres el Niki yo soy J-Lo yo le dije llámame qué vergüenza más cabrona y Niki yo me imagino a Niki leyendo pero que le pasa el top no tú sabes que yo le dije llámame llámame y me llamó cuando yo lo vi yo me quería morir me quería morir y le era riéndose 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 hasta que me dijo mira en algún momento yo voy para Miami quiero invitarte a casa quiero que cante quiero conocerte y así mismo fue en todo ese proceso de mi vida yo empecé a decir necesito cantar fuera de Puerto Rico quiero expandir no sé y con mi guitarra no ropa yo cojo mi guitarra y me voy y a veces me iba para Nueva York encontré una persona que me buqueara lo bregábamos por ciento y hermano mi papá para Nueva York y estaba un mes por allá cantando hasta que tocó una pedida de mano en Miami que ni siquiera es que una pedida de mano ah para pedir la mano de alguien un compromiso sí y me querían que yo cantara una pedida de mano devastador ajá y la cosa es que yo digo pues está bien pues vamos y la cosa es que ni siquiera le escribí a Niki yo ni me acordaba que cuando yo estuviera en Miami escribirle no él como veía mis posts y qué sé yo pues posteó por primera vez en Miami mira tienes break yo me iba al otro día sabes esto fue llegar y me voy y la cosa fue que me invitó me invitó el video está en YouTube un video que también se fue viral y nada fue uno de los artistas que literalmente me escribió en ese momento que a mí ningún artista me había escrito Niki tengo que hacer una parte porque Niki Jan es un artista que realmente ha ayudado a tanta gente de corazón y genuino Niki Jan es un artista genuino es un ser humano a otro nivel es un tipo puro yo le llamo pura sangre porque aunque o sea no es la primera vez que escucho una historia de él ese tipo que ustedes ven en las redes sociales o en las entrevistas que es súper cool es el Niki él trae las puertas de su casa normal claro si tiene una química contigo y quiere ayudarte de verdad y full o sea ese es el Niki Jan y yo creo que su éxito no es en vano yo creo que la segunda vuelta como yo lo llamo que ha tenido en su vida y este resurgir de su carrera que yo le o sea no le llamo ni un resurgir yo creo que este es su carrera este es porque se lo merece porque así Dios lo está bendiciendo porque Niki es un tipo puro es un tipo puro de verdad y y no sabía la historia tuya con Niki pero sé la historia de mucha gente con Niki ya entiende y y cuando estás cámara apaga muchas veces Niki me tira papi que hay que hacer con ese chamaco que posteaste papi y lo ayuda así al igual que un montón de otros artistas papi ese es Niki Jan y quiero obviamente resaltarlo porque eso es ese pana ese pana está cabrón increíble un ser humano bien bonito de verdad un ser humano increíble una personalidad y ayuda muy bien ayuda ok se va a virar el video Niki estamos tratando obviamente me imagino que has contado este historia anteriormente contra las entrevistas si nunca las has contado en Molusco TV obviamente quiero hacerlo de una manera resumida este Niki Niki entonces te ve grabas con él te vas a virar que ocurre después eh seguí cantando por Nueva York seguí cantando aquí en Puerto Rico estaba trabajando con esta dermatóloga increíble porque como te digo ejercí lo que estudié vergaba con personas geriátricas con cáncer de piel eh y el año se vino a cumplir con María o sea cuando yo te digo voy a trabajar un año aquí en esta clínica porque es que yo me veo en la música pues se cumple con el con el huracán María un árbol entra por por la ventana del quirófano y ahí es que yo digo tengo que irme para Orlando me fui para Orlando porque muchas cosas me pasaron aquí tuve que irme para Orlando ya mami estaba por allá eh y allá estuve como tres años haciendo lo mismo que hacía en Nueva York y en Puerto Rico lo único diferente que cuando aquí las cosas se fueron calmando con lo del huracán y fueron abriendo negocios y toda esa cosa entonces viajaba de Orlando a Puerto Rico estaba una semana cantaba un fin de semana y me iba la cosa fue que en una de esas idas para Nueva York cuando vivía aquí eh Juancho eh había posteado que él que el tío de él quería rehacer otra vez las chicas de del del can no sé si era del can o del clan las chicas del clan a quien es correcto y yo en que año fue eso muchacho no 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 pero el que era rehacerlas en el 2017 si pero era el tío ok hacer algo cool para actividades y que se yo la cosa es que a mi me llamó mucho la atención porque yo era bien presentada todo lo que tuviera que ver con música y la cosa fue que yo voy al ensayo y cuando Juancho a mi me ve me dicen pero que tu haces aquí yo estaba con mi guitarra iba para una audición de merengue que con guitarra anda pa' porque espérate y si quieren unas melodías con guitarra porque yo yo podía cantar merengue pero mira y toco guitarra por si acaso merengue acústico merengue una chica preparada una chica preparada para por si las moscas no sé para rellenar ahí la cosa es que mi guitarra nunca la dejaba nunca la dejaba nunca la dejaba la cosa fue que nada Juancho me dice pero que tu haces aquí no 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 tu no vas a audicionar no audicioné por sabe yo me fijo en una foto con Juancho no porque él decía que yo no pertenecía ahí pero que tu haces chica y me tiré una foto y le dije pues ok lo vi tan convencido de que lamentablemente no pues no la cosa fue que pasaron dos años que se yo ah te fuiste y pasaron dos años que papichi anda pa' carajo no es que te haya una opción dijo no vamos a firmar como solita no es que vete pa' el carajo y pasaron dos años ok nos vas a audicionar pasaron dos años para ese entonces estaba haciéndolo a Nueva York pues Juancho toda su vida literal después de grande de adolescente y se o sea se casó y se fue a vivir a Nueva York pues él siempre vivía allá y él siempre veía que yo estaba y que en tal lado en Nueva York iba a cantar y me escribía ah yo voy a ir con mi familia pa' allá y no iba so siempre estuve en ese voy a ir nunca fue cuando pasa todo esto del huracán María que me voy para Orlando bla 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 que estoy dos años más en Orlando y digo me voy para Puerto Rico sabes no puedo más estar en Orlando los cocodrilos las gas o sea yo no puedo más los cocodrilos necesito ya que cuando yo diga yo no sé si te ha pasado pero a veces yo me levanto un ganadero a piñones ver una playa la más cerca aquí una playa cuánto cuánto es lo más que te puede tomar llegar bueno depende de donde tú vivas también pero si te vives en Orocovi estás jodido o sea si te vives en Barranquita te cagaste encima por una playa pero está bien pero estás en Orlando tienes que ir a Clearwater si sabes es un poco no y si estás en Diciembre te cagaste encima en Clearwater o sea aquí de repente en Diciembre tú te puedes ir para donde sea y aunque hay un par de agua viva pero como quieras hace calor un poco difícil aquí en Puerto Rico hay gente que da bajón de PR y esa es la verdad no importa donde viva yo los puedo entender y toda la cosa y pues te dio ese bajón y regresaste a PR vine para acá la cosa fue que esa última noche despedida en Orlando esta banda de secuencia de bachata y merengue la música tropical se seguían las chicas del clan la banda de secuencia el grupo de secuencia la cosa es que digo mira puedo tocar la ahí me metí puedo tocar la guira a esa esa banda de secuencia y me oh claro un muchachito estaba allí papapapap el grupo mani encendió allí y entra Juancho y te ve tocando la guira y yo digo diablo Juancho esto se emocionó ahí nos quedamos literal ahí nos quedamos y hablamos tanto y tanto y tanto y tanto y desde ese momento todo lo que es Elisane hoy en día todo lo que he podido lograr Juancho Heroes Music ¿sabe? ya ahí empezamos ahí fue que todo vino a mirar a tomar otro giro más profesional muy bien hemos visto que te presentaste en Bellas Artes en el 2019 así mismo es este ahí estaba tu fanaticada entonces pues luego sigue grabando canciones vemos grandes colaboraciones vemos donde yo creo que yo hice un video de reacción de tu canción con mi estilo de vida con las nenas con las nenas con que estaba la duraca y después de chamaca Pirania Guinelli durísima ese yo estuvo cabrón esa canción estuvo cabrona con con Ñejo Ñejo otra versión más de las porque ese tema tiene un par de versiones sí sí él ha hecho un par de versiones hizo una versión también nueva en aquel momento y sí tú tienes el pelo largo ¿verdad? correcto sí era esa vuelta y luego como que tu carrera fue cogiendo un poco más de de forma ¿cómo cómo decís tu estilo? o sea tu estilo tus tatuajes tus botas este sí que estoy como que muy gracias a ella estoy como que muy cerca de mi espinilla está ahí yo creo que tú sabes un cantazo con una bota esa en una espinilla es cabrón y ahí no recuerdo lo de la ortopedia ¿y qué? que no recuerdo lo de la ortopedia me deja con la espinilla jodida este no pero en serio ¿cómo cómo cómo decís tu estilo? los tatuajes ya venían sin pensar realmente en un estilo ¿cómo cómo cómo define eso? pues mira nunca o sea nunca me han gustado los los tatuajes de concepto tipo manga ¿sabes? de que te haces un león y a casa como el que yo tengo eso no te gusta qué chévere que así empiece nuestra reconciliación los tatuajes estilo manga así como la mierda que tú tienes no me gustan no 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 se ve bien pero en mí en mí no no era como no sé no es lo que me gusta no es lo que me gusta porque tampoco te puedo decir no es como me visualizaba ¿sabes? esto ha sido poco a poco las cosas pues que he pasado todos tienen una razón un por qué este mi pelo corto mi pelo corto viene de un incidente que pasé ¿cuándo? después de esa primera vez que Danilo me da la oportunidad en su negocio se me acerca esta persona y me dice te quiero cambiar tu estilo te veo así y cuando fui me dañó mi pelo me dañó mi pelo yo tuve bolsas literal de pu a mí me salió a mí se me cayó mi pelo yo cuando fue algo tan impresionante entrar a un beauty como que con tanta ¿cómo te puedo decir? este no sé de que voy a salir otra y de momento que me quiten la toalla y mi pelo o sea tú escuches literal cuando tu pelo hace literal y ese día tuve que salir rapada ¿y de dónde viene la bolsa de pu o sea porque se quemó mi cuero cabelludo se quemó literal se quemó por el tinte lo dejó demasiado tiempo por la decoloración decoloración tinte una locura y pasé eso y pero que ella usó de descolorar pólvora azufre azufre que carajo aceite anda pa'l carajo eso está bien cabrón literal o sea viene una persona acho yo te quiero cambiar tu estilo pólvora no me quiero reír no pero oye esto para una mujer está bien cabrón papi para mí no yo soy calvo pero este tú sabes que yo yo no sé yo huí no yo lloré tanto de verdad jugaron jugaron con mi ¿y eso era intercambio? no o sea ¿te ibas a pagar? no sí ¿te cobró? no yo no pagué ¿te imaginas que tú con la abuela de Poo ella cobrando nada más en la frente de la caja? no no si tú supieras que las personas que estaban al lado me miraban y yo siempre tuve una sonrisa aún viéndome destruida otra otra porque es que el pelo es un accesorio o sea es un accesorio más en la mujer o sea si la pudieron te coger para acá tú te sientes terrible pero ¿qué te dijo ella cuando fue él? ¿qué te dijo él? como que intentando de arreglar como que cuando te rapó la cosa ahora es que te ves dura ay eso estuvo muy lloraste lloré pero no ahí lloré cuando mi mamá me vio que yo llegué a casa y me dijo ¿qué te hicieron? o sea yo empezando universidad empezando a a presentarme cantando la gente pensaron que tenía cáncer de momento todo el mundo diciéndome todo va a estar bien wow esas quimios wow esa quimio vete para el cara sí la realidad pensaron porque es que fue algo de momento me ves en redes bien y de momento al otro día me ves deteriorada porque yo estaba mal yo estaba mal yo no era la misma me veía mal yo decía pero ¿y cómo me miro? ¿cómo me gusto en el espejo? esto no estaba planeado ¿y qué hiciste? ¿peluca? nada pañuelos recuerdo que los primeros pañuelos que tuve me los regaló mi banda para no sé para amarme para empezar a amarme no sé es que fue fue bien fue demasiado la cosa fue que cuando empezaron personas que de verdad sí tenían cáncer a escribirme yo dije contra yo no tengo cáncer ¿y cómo puede ser que yo le esté dando fortaleza a una persona? porque me tiró una foto y ven que estoy y esa persona se siente wow esa es la actitud que yo tengo que tener teniendo como que cáncer yo dije voy a hacer un tema voy a escribir un tema se llama fuck cáncer nunca lo he grabado fue uno de esos temas que tiré a las redes sociales literalmente arriesgándome a que cogieran la letra nunca lo he grabado pero sí cuando me pasó eso fui a hospitales a San Jorge les cantaba el tema a los niños entrar a un hospital obviamente pues que ves niños así personas así no sales igual no sales igual es otro tipo no sé sales con otro con otro pensar y yo dije Dios mío me tuvo que pasar esto para que naciera este tema lo usaran para campaña lo escuchar a esta persona que le da fortaleza y y y se mira al espejo y empieza a amarse empieza a aceptarse porque yo vi el deterioro en un espejo y y yo decía pero yo estoy bien yo tengo salud gracias a Dios y el dueño de asesino del cuero cabello de Beauty Salón sigue ese Beauty sigue operando no está así es asesino en serie no está ahí y espero que esté bien y espero que hoy haga excelentes trabajos si la gente si quiere ser calvo visítalo wow que increíble hermano esto es para una mujer es devastador no no esto es para una mujer es devastador de ahí es que viene mi pues mi mi look empiezo a a dejarme el pelo crecer después de eso me lo dejé largo pero no me sentía yo ok y decía Dios mío no puedo sabe no no me no me siento no sé siempre he dicho que con pelo largo no sé por qué pero me veo como boba como sin personalidad ok siento que el pelo así cortito me da no sé como presencia bueno sí distinta o sea no todo el mundo tiene el pelo corto y también también le mete colores o sea tienes tu propio trademark por llamarlo de alguna manera ok te presenta este próximo sábado en el coliseo de puerto rico bueno el coliseo de puerto rico pronto 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 declarado 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 pero vamos con vamos vamos a bellazarte ahora Coca-Cola Music Hall ok estamos en ascenso ahí vamos poco a poco poco a poco vas a estar este sábado con todas tus fanaticadas allí este que vamos a estar viendo este sábado en el Coca-Cola van a estar viviendo muchas emociones muchas experiencias los voy a llevar ese cuartito los voy a llevar esa a esa transición patra de donde todo comenzó en ese cuarto de madera en casa de abuela yo diciendo bueno mi gente no sé esta canción la escribí bla 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 punto voy a estar con artistas invitados una de ellas va a ser la India uno de los sueños cumplidos para mi yo no lo puedo ni creer todavía yo creo que cuando se acabe el concierto que yo me acuesto en mi cabeza y decir Dios mío canté con la India porque es una caballa de verdad que es una maestra siempre la he escuchado va a estar allí conmigo también en Isaac que tenemos un tema en común para el TVT tema que también pertenece a mi álbum La Dulce y Ruda Melodía va a estar acompañándome también Rakín y Ken Guay y entre otros muchas energías mucho baile van a ver ya una mujer una mujer van a ver y poder eh recordar no sé mi evolución y ver mi evolución ya a lo que he llegado muy bien así que no se lo pueden perder este sábado es lo por eso están a la venta en Tiquetera.com Tiquetera.com no se lo pueden perder por nada del mundo este este sábado Coca-Cola Music Hall el 5 de abogado más que invitados siempre los invitados son chéveres yo creo que los artistas como que hemos bueno han mal acostumbrado a la gente siempre tener invitados pero siempre escultamente en ellos pero al final del día tú vas a ver la artista que realmente pues por el boleto que estás pagando claro así que este sábado vas a estar ahí es reggaetón pero también va a haber de todo un poco va a ser este concierto es completamente lo que soy camaleónica ¿sabes? versátil vas a escuchar un reggaetón vas a bailar vas a escuchar aquella canción que te vas a recordar a tu ex o a aquella persona a la que amaste y lamentablemente no pudo ¿sabes? se quedó en que fue el amor de tu vida para siempre vas a querer enamorarte y todas esas cositas no sé muchas emociones ¿cómo cómo es grabar Kill Me Softly sin saber inglés? muchachos quiero despedir con esta historia y no tan solo quiero despedir con esta historia quiero que nos regalen no tan solo a nosotros aquí en el canal sino a a tus fanáticos que están aquí en Molusco TV que canten la nueva canción que tienes con Jengo Flow este que está sonando bastante por ahí que la he escuchado ¿cómo grabas Kill Me Softly sin saber inglés? estudiándola I heard he sent a good son I heard he had his time and so I came to seek him to listen for a while and there he was this young boy a stranger to my eyes drumming my pen with his fingers singing my life with his word healing me softly with his hand killing me softly with his tongue telling my whole life with his word with his word with his word killing me softly with his hand with his hand sonido y lléname de tu amor y lléname de tu amor matame muy suavemente que no lo se Con tus palabras rozando muy lentamente Mis labios hasta perderme Mátame Elisani, la dulce melodía Shalala Show me my pain with his fingers Y lléname de tu amor Mátame muy suavemente Con tus palabras rozando muy lentamente Mis labios hasta perderme Mátame Mátame muy suavemente Un verso dentro de la canción también Es correcto Es español Mátame muy suavemente Mátame muy suavemente Así que nuevamente 5 de agosto este sábado Coca-Cola Music Hall Elisani va a estar allí Boletosentiquetera.com Montel Corillo Dale para allá Coca-Cola Music Hall Elisani Este Fue como un compendio Resumen de lo que es tu carrera Que era tenerlo No será la primera vez que me siento contigo aquí Yo creo que Cuando nos sentemos la segunda vez Vamos a cubrir mucho más Y profundizar un poquito más No solo de tu carrera Sino también a nivel de la industria de la música y toda la vuelta Y de la música que estás haciendo en el momento Te deseo el mayor de los éxitos Gracias Eh Qué bueno que nos pudimos sentar un rato Qué bueno Espero que la hayas pasado bien Gracias Este Y ahora pues yo creo que Para realmente cerrar como es Con la vuelta que Eh Vamos a cerrar con música en vivo ¿Qué te parece? Vamos ¿Sí? ¿Están ready? ¿Están ready? ¡Wow! Nada Aquí está Elisani En vivo en Molusco TV Me gusta ¡Vamos arriba! ¡Vamos! El sol entró por mi ventana Todo en silencio nada se escuchaba A mi lado ya no estabas 9 y 10 de la mañana Ropa por el suelo La cama por las nubes No tenemos nada en serio Pero qué rico nos cogemos Los pasajeros aquí se han vuelto eternos Todo en bote nada en serio Cómo detenemos el tiempo Jugando a lo blanco y negro Ah Que nadie sepa na 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 Que mi cama termina si te vas Que esto se quede entre nosotros dos Anda prométemelo Bebé y no te me vaya a enamorar Cuidao que aquí eso no puede pasar Seamos eternos en silencio Sin sentimientos comiéndonos No Que nadie se entere Que nosotros somos aventuras ¡Ahhh! 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 Para bajar por el silencio y se enloquea El día que me presiona encima El mundo se te cae ¡Ahhh! 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 Todo en silencio Sin sentimientos comiéndonos Nadie sepa na 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 Nadie sepa na na Que en mi cama tú te vienes y te vas El secreto queda entre nosotros dos Y la profecía ¡Ahhh! Esta noche vuelves a ser mía ¡Ahhh! Ropa por el suelo Ropa por el suelo La cama por las nubes No tenemos nada en serio Pero que rico nos cogemos Los pasajeros aquí se vuelven tiernos Todo de embuste, nada en serio Cómo detenemos el tiempo Jugando a los blancuineros ¡Ahhh! Que nadie sepa na 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 Que en mi cama termina si te vas Que esto se quede entre nosotros dos Anda, prométemelo Bebé, y no te me vayas a enamorar Cuidao' que eso no puede pasar Seamos eternos en silencio Sin sentimientos comiéndonos Na Elisani La dulce melodía ¡Ahhh! Ningún flor Yeah Cero sentimientos Cero sentimientos Cero sentimientos Yeah Elisani Cero sentimientos Letra